Todo es ficción Unas cosas suenan en mi cabeza El recuerdo de la última vez La mentira que me supo aumentar La verdad que no supe entender Descubriendo en el viento Besos que no frayaron Mordiéndome los labios Resolviendo el secreto Se apañarán las luces otra vez No me importa que te aprendas la lección Por la boca, por el pez que me mordió Si la vida es teatro, que comience la función Todo es ficción No me importa que te aprendas la lección Por la boca, por el pez que me mordió Si la vida es teatro, que comience la función Todo es ficción Oh, oh, todo es ficción Oh, oh, sin corazón Las sonrisas que encontré entre líneas Era solo un trozo de papel Sin saberlo, fuiste el guionista De una obra, por el pez que me mordió No me importa que te aprendas la lección Por la boca, por el pez que me mordió Si la vida es teatro, que comience la función Todo es ficción Oh, oh, todo es ficción Oh, oh, no me importa Descubriendo en el viento De esos que nos rayaron Mordiéndome los labios Mordiéndome los labios Resolviendo el secreto Se apagarán las luces otra vez No me importa que te aprendas la lección Por la boca, por el pez que me mordió Si la vida es teatro, que comience la función Todo es ficción Oh, oh, todo es ficción Oh, 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 no me importa No me importa que te aprendas la lección Por la boca, por el pez que me mordió Si la vida es teatro, que comience la función Todo es ficción, oh, 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 sin corazón Todo es ficción, oh, oh, sin corazón Por la boca, por el pez que me mordió Si la vida es teatro, que comience la función Todo es ficción, todo es ficción, sin corazón